O por ejemplo, ¿cómo conviene que se gobierne y administre una sociedad mercantil u otra civil? Todos esos son aspectos apolíticos. Todos esos son aspectos relacionados con cómo las personas actuando en sociedad se generan expectativas recíprocas en términos de los objetivos que quieren realizar con otros. Organizando una sociedad anónima, por ejemplo, para llevar adelante esta empresa, etc. Entonces, esas disposiciones, lo mejor es que no formen parte del debate político del momento, sino que se analicen con perspectiva de largo plazo. Que se analicen con perspectiva de... Código de comercio. Código de comercio, código civil, código penal. Con perspectiva de cuáles son las expectativas que las personas, al interactuar unas con otras, se forman para poder hacer sus planes hacia el futuro, generar empresas, generar contratos, generar, en fin, lo que pudiéramos llamar prosperidad. Doctor. Mira, la integración del Senado con personas entre 50 y los 65 años no es discriminatoria de los jóvenes. Esa afirmación de discriminación viene de una confusión sobre la naturaleza jurídica de los derechos políticos. Los derechos políticos no tienen la misma naturaleza que los derechos civiles o derechos individuales. Es decir, la vida, la libertad, la propiedad, tú no la puedes limitar o la tienes o no la tienes. Pero los derechos políticos no disfrutan de esa naturaleza. Los derechos políticos están ya limitados, incluso, están eliminados de algunos ciudadanos en la Constitución actual. Tanto para las personas que pueden ser elegidas como para los que van a elegir. Y voy a poner ejemplos. Nadie podría afirmar que el hecho de que la Constitución exija hoy 40 años para poder ser candidato a presidente esté discriminando a todos los que no tienen 40 años. Una exigencia de edad para desempeñar un cargo de ninguna manera es discriminación. Además, todos los ciudadanos que eventualmente alcancen esa edad podrán ser candidatos a senadores o senadores si resultan electos. En cuanto a los electores, los derechos políticos de los electores no son absolutos. Comenzando con que los menores de 18 años, las personas menores de 18 años, no los pueden ejercitar. Pero también tienen prohibido ejercitarlos los extranjeros. Los condenados en sentencia firme que han sido privados de ese ejercicio. Los miembros del ejército. A ellos ni siquiera se les permite votar. De tal manera pues que esos son ejemplos constitucionales vigentes actualmente en la Carta Magna que nos están diciendo que los derechos políticos sí pueden tener condiciones de ejercicio. Y eso no nos hace discriminatorios porque afirmarlo sería decir que la Constitución actual es totalmente discriminatoria de los que pueden ser presidentes o de los que pueden elegir. Y curiosamente los que más critican de discriminación son aquellos que se oponen a que los miembros del ejército voten en elecciones como cualquier ciudadano. Entonces, hay intereses derivados del fanatismo ideológico o de aquellas personas que van a ser desprovistas de los privilegios o beneficios que tienen actualmente. Hay intereses directos. Si el Congreso de la República le pone oídos a estos críticos y no emite, no aprueba digamos esta propuesta lo que está haciendo es privar a la ciudadanía de la posibilidad de expresarse. Y eso sería antidemocrático. Si lo que en última instancia lo que ProReforma pretende es miren señores, creemos que esto solucionaría nuestros problemas. Preguntémosle a todos si están de acuerdo porque la única opción que hay, la única alternativa es seguir como estamos. Los que dicen que no es el momento para reformar la Constitución nunca hay un momento. El momento es siempre cuando es necesario porque si se espera que se den las condiciones ideales para hacer cualquier cosa, nunca se hace. El momento necesario es lo que nos está diciendo que hay que hacerlo. Y Guatemala no puede seguir como está. Oponerse a la reforma constitucional es simplemente oponerse a cambiar, oponerse a mejorar porque obviamente no podemos ya estar peor de como estamos. Probablemente sí, pero sería muy difícil. La inseguridad, la pobreza y todos los problemas sociales que a diario nos agobian. Tenemos que hacer algo para solucionarlos. Pero estos que se oponen no quieren que se haga nada. La pobreza, ¿qué tiene que ver con la Constitución? Yo quiero tocar ese tema, pero sí quiero agregar que la elección del Senado de lo que se trata es encontrar la gente más idónea para el cargo. Y por lo tanto se ha escogido un sistema que es igual para todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos van a tener el privilegio o el derecho de elegir a tres senadores cuando llenen el requisito de edad. Y entonces en el Senado, como duran 15 años, va a haber 15, digamos, representativos, no representantes, de esas generaciones. Pero los electores van a poder escoger mejor a quienes escogen para ese importante y responsable cargo. Porque hoy día se conoce a los candidatos exclusivamente por la propaganda que dan y no por sus ejecutorias. Aquí se trata de que los electores del Senado sean personas que han convivido con los senadores para conocer de su trayectoria, su experiencia, su reputación y todo eso que viene solo con la edad. Ahora, todos los jóvenes van a llegar a esa edad, los esperamos, y entonces van a poder utilizar ese privilegio. De manera que no discrimina contra nadie. Ahora, ¿qué tiene que ver la protección de los derechos individuales con la prosperidad y la eliminación de la pobreza? Ahora, si uno ve la historia, se dará cuenta que no hay ningún país que haya salido adelante en toda la historia y en todo el mundo, si no ha dado importancia a la libertad del individuo. Y la libertad del individuo consiste en poder disfrutar de sus derechos individuales. La persona que disfruta del derecho a la vida, el derecho a veas corpus, el derecho a escoger su trabajo, etcétera, etcétera, esa persona es, por definición, libre. Eso, hay suficiente evidencia en todo el mundo. Y la razón es porque la única economía que resulta en la económica asignación de recursos es el mercado. Porque el mercado, que es donde todo el mundo compra su comida, su ropa, su automóvil, sus viajes, etcétera, el mercado manda las señales adecuadas referente a la escasez de recursos, referente a las prioridades de la gente, referente a la cultura de la gente y todo lo que se tiene que tomar en cuenta en la economía. Eso, el mercado no es un diseño de alguien para transmitir información. Es el resultado de millones de transacciones de la gente que está intercambiando sus derechos de propiedad sobre lo que entrega a cambio del derecho de propiedad de lo que recibe. Ese es el régimen de derecho. Y en esa forma se puede acertar en asignar los recursos en la forma más productiva para el país. Por eso es que el mercado distorsionado por todos esos privilegios que mencionaba Eduardo, que la constitución obliga prácticamente al gobierno a dar, es que distorsiona todas las señales y todos están actuando en forma, como dicen corrientemente, destanteados. Porque toda la información está falseada un poquito de para acá y para acá. Eso naturalmente produce pobreza. Gracias. Gracias. Gracias.